From the beginning Hit it boys Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro aquí en Experience Endesa ¿Qué tal, Daimiel? Bueno, hoy primer consultorio de la temporada Sabéis que nos gusta contestar, sobre todo a Daimiel Todas vuestras cuestiones, dudas, sugerencias o lo que sea Y por eso os animamos a que en los comentarios Si tenéis alguna cuestión en los comentarios Pero también pueden llegar algunas preguntas para ti Y con mucho gusto les contestarás Claro, claro, pero podéis preguntar a quien sea Pero que sean pocas No, 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 yo encantado, encantado de aclarar dudas Pero bueno, que incluso en los comentarios de este vídeo este Pues podéis poner preguntas para la semana que viene O sea que, bueno, pues venga, vamos a estar aquí 20-25 minutillos Contestando cosas, sobre todo Daimiel Empezamos por la primera pregunta de Jorge Así de easy Así de easy, así de fácil Si tuvieses que apostar para el próximo campeón de la NBA ¿Apostarías por los Warriors? Si tuviera que apostar por un campeón de la NBA Apostaría por los Warriors Lo cual no quiere decir que yo piense que sea más favorito De lo que era el año pasado Ajá Que no lo pienso Vale Y el año pasado El año pasado era favorito y ganó Lo que digo No, no, bueno, ganó la final Bueno, a Houston en 7 partidos Sí, sí, claro, claro Por cierto Sabes que Que estoy un poco moscatel Lo voy a dejar ahí, eh Sí, un poco mosca Con Personaje popular Haciendo Anuncios de apuestas Me parece Que Ya que se protege tanto Y no se puede hacer publicidad de alcohol Y tal y cual Las apuestas Son peligrosas Queridos amigas y amigos Ojo con el tema de las apuestas deportivas Y está Inundado De publicidad de las apuestas deportivas Y ya verás como en breve Vamos en breve A medio plazo Una modificación de la ley actual Y yo creo que llega el momento Donde se prohibirán Lo mismo que se prohíbe La publicidad De alcohol Yo por lo que tengo entendido Que no No soy un gran Hay demasiados chavales Enganchados al tema este Sabes que Claro No es muy popular Ese personaje político Aquí en España Pero Salvini Sí Uf En Italia Ha hecho una ley Muy restrictiva Contra las apuestas Y Gran Bretaña Que había sido siempre El gran ejemplo De campo abierto Para ese asunto Y tradición Además Ahora También ha restringido Me parece que los horarios En los que se puede Y los espacios Que sean más cortos Que sean más breves Y horarios Es que es flipante Yo me pongo de verdad Me pongo un poquito nervioso Cuando veo un partido de fútbol Y veo que en los intermedios Y eso toda la publicidad Es apuesta 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 Y resulta Que España Que estuvo carente de legislación Sí Aprobó hace poco tiempo ¿No? Tres años o así O cuatro Una ley Que parece que es Mucho más Suave y permisiva Que la nueva de Gran Bretaña Con lo cual Si no se pone coto a eso Va a ir a más Está yendo a más Pero va a ir todavía a más Porque va a haber incluso Multinacionales Que vengan a España Ya hay Médicos Psiquiatras Psicólogos Y tal Que están alertando Están alertando Del peligro Que tiene Que tiene el asunto Mira ayer me encontré En la radio Con José Colonado Sí Que ha anunciado Apuesto Estuve a punto De decírselo Dice José por ahí no Pero no necesitas Hacer eso Bueno Primero un apunte Es verdad Que es uno de los sectores Donde más dinero se mueve Y por lo tanto Más dinero hay Para gastar en publicidad Y que muchos medios de comunicación Que están Digamos Algo ajustados De financiación Buscan y encuentran Ahí el dinero fácil Y ahora viene la gran pregunta Un tipo Como tú O como yo Sí Con valores Sí Eh Tendríamos que negarnos En cualquier caso A mí nunca me verás Hacer un anuncio De De apuestas Nunca Me verás Me puedes ver apostar Y yo de hecho alguna vez Pero anuncio nunca No hay precio para eso Lo mismo que nunca me verás Hacer un anuncio De una bebida alcohólica No No La fabada No se puede calificar La fabada Esa erofágica Esa está buena Quiero decir Que cada uno Tiene muy libre Y tal Pero me parece Que no Es que Mira Es que Es que ayer Igual vengo un poco sensible Es que ayer también Hice el concurso De la SER Y andaba ahí buscando preguntas ¿Tú sabes La cantidad de muertes al año En las que el alcohol está detrás? Más casi tres millones y medio En el mundo No riáis Tacañonas Que os estoy oyendo Que están diciendo ¿Cómo ha venido este de místico? Y tal Bueno Pues sí Bueno Ni que estuvieran ahí con su carajillo Estoy Estoy místico Estoy místico Sí señor Tres millones Tres millones y medio Este palomero me gusta Detrás Es causante El 29% De esas muertes Estamos hablando de tres millones y medio La mezcla Coche Alcohol Que vale Que tú haz lo que quieras Que yo A cada uno que haga lo que quiera con su vida Pero me parece que en temas publicitarios Lo mismo Que se decidió Joder Prohibir la publicidad del alcohol Y de acuérdate Los pabellones de mi época Winston Tal Pues es que esto Esto es una problematía En fin Lo dejo Bueno está bien Es un tema igual hasta para el debate Es un tema para el debate No bueno Pero serio Claro Sí sí Pues claro Entonces no puede ser No puede ser para el debate Bueno pues nada Llevamos con la primera ya Bien 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 Venga Manuel Sagre Sánchez ¿Qué expectativas das a Fuenlabrada Con la incorporación de Lucas Nogueira? Bueno primero No sé cómo está el tema No sé cómo está el contencioso Está entrenando con Fuenlabrada Por lo que yo sé No sé cómo está el contencioso De esa nota que hizo pública Movistar Estudiantes Diciendo que tenía los derechos Y tal En cualquier caso Si juega finalmente en Fuenlabrada Yo creo que es un jugador Que en la actual ligandesa Puede hacer Cambia partidos Sí Es un poco Quizá no al nivel de Tabárez Pero en esa línea En esa línea Sí que es un jugador Es más Me atrevería a decir Que si él está centrado Y juega a su nivel Lo mismo No acaba La temporada en Fuenlabrada Es decir A los dos meses Podría tener una oferta De algún club de Euroliga O algo así JJ Tardivel ¿Por qué no habéis llevado A una Ramón Treceta Al programa? Director de contenidos Yo he coincido Con Ramón Trecete No sé ¿Por qué no hemos traído a Trecet? Pues no sé No sé por qué No por nada Nada personal No sé No, no Oye Se le llama Yo encantado Bueno Pues mira Bien Pues nada Pues JJ Tardivel Vamos a entender Que en esta temporada No sé muy bien Qué está haciendo Qué está haciendo En su vida procesada Igual está jubilado Ya Entonces En Twitter En Twitter Sigue bastante activo Y eso Es un comunicador Muy activo En redes Y creo que empezó algo En la radio municipal De Madrid Pero no sé si ha seguido Pero bueno En cualquier caso Siempre interesante Carlos 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 YV ¿Qué opinas de Stephen Smith Y esa forma que tienen Algunos compañeros De hacer periodismo Teatrillo Saludos Entiendo que el tal Stephen Smith Es un Un rocero de la vida Es un Digamos Sí Un alborotador Dentro de debates Siempre Opiniones Que tienen que ver Con NBA O con deporte americano Bastante polémicas Arriesgadas Extremas A veces Yo creo que está bien definido Porque no deja de ser Un show Periodismo Teatrillo Está bien definido Al final Es un show Es un espectáculo Televisivo En ese caso O de internet Y tal Y Digo que está bien definido Porque Normalmente Este estilo Acaba provocando Que tú tengas que desempeñar Un papel O sea Lo de teatro Al final Es una representación ¿Verdad? Entonces Está bien definido Yo Claro Hay un guión ahí Separando periodismo Teatrillo Yo pondría Un muro De Trump Entre periodismo Y teatrillo Sí bueno Pero cada vez Es menos muro Y cada vez Sí claro La realidad Pero debería haberlo Ahí es verdad Que simplemente Hay un guión O una barra Una barra brava Hoy diría algo Pero no Por si acaso Ofendo B4 SCU4S Buenas Anthony ¿Ves a Lebron Jugando de 5 En playoff Sí por supuesto Dependiendo del rival Pero contra Los Warriors Con Draymond Green De 5 Contra En una hipotética final Contra Boston Por ejemplo Si es que pudiera llegar Lakers Con Horford Jugando de 5 Incluso Contra Capella Se puede emparejar En un momento dado Sí sí Le veo Sobre todo Si forman Brandon Ingram Kyle Kuzma Y Lebron Y dos de perímetro Y Boix ¿Qué posibilidades Tienen de aspirar Al anillo Unos Celtics Sin bajas? Que es como están ahora Pues Para mí es el principal favorito A ganar la conferencia esta Es decir A jugar la final Desde esa conferencia Una vez llegados ahí Como yo Le tengo mucha fe A ese entrenador A la plantilla también En la mayor parte De sus protagonistas Creo que es un gran equipo Es un equipo físico Con capacidad Para llegar bien En ese sentido A una final Pues para disputarla Aunque fuera Warriors El rival Para pelearla Mejor que los Cavaliers De los dos últimos años Gerald Buenas cracks Os echaba de menos A vosotros también Mis preguntas Daimiel ¿Qué opinión tienes De Harden? Para mí un loser Que siempre falla En los partidos calientes De playoff ¿Vale? Y Ves a Lebron Haciendo machada Y llevando al equipo Lejos en playoff Ficharía más Los LA Gracias Bueno James Harden A mí es un jugador Que me gusta mucho Yo no creo demasiado En esto de Los perdedores La etiqueta esa Es verdad Que es un jugador Que por diferentes motivos Yo creo En circunstancias Muy importantes De su carrera En playoff No ha estado bien La final que jugó Con Oklahoma Era muy joven No estuvo bien Y luego pues En alguno de los playoff Que han perdido En los dos últimos años No ha estado bien Yo creo que hace dos años Llegó cansado Tuvo una tralla tremenda En la temporada regular Y el año pasado Bueno Tuvo sus partidos Es un jugador Que en playoff Por su estilo de juego Le va a costar mucho Seleccionar Los tiros Porque en playoff Las defensas son más duras Se permite más Por parte de los árbitros Y su equipo Necesita Que él lance a canasta Y él necesita también Para estar en su salsa Tirar mucho Pero No tiene por qué ser un problema Yo creo en él Creo que es un merecido MVP Y sobre todo me gusta Me gusta que haga esas cosas Y que parece que son lentas A través de televisión Eso me encanta Me encanta que parece Que se mueve lento Que le da a nadie Y que nadie le puede defender Muy listo además En la pista De esto Se decía también Me acuerdo Antes de que empezasen A ganar líos A cascoporro Se decía Scottie Pippen Scottie Pippen Cuando los años Que dentro Les eliminaba Y tal Uno de los grandes Pues claro Con Jordan Bueno A Jordan también le daban Pero sobre todo Se fijaban más En Pippen Que decía que fallaba Y fíjate luego Y de David Robinson Se decía que era un perdedor Hasta que luego ganó Anillos con San Antonio Bueno Tuvo que llegar De Barclay Sí Se ha dicho De Barclay De No sé Hasta de Carmelón Ya Vamos Cualquiera que no haya ganado Un anillo Es un loser Es un poco La conclusión Scott McFeed Te dice A ver si le das 40.000 euros Bueno No sé No sé a qué viene La pregunta O sea No sé qué En realidad Como hay Por lo menos Que yo ahora recuerde Por lo menos Dos entidades bancarias A las que les debo más De esa cifra Hasta que no Sal de esas deudas Creo que no va a haber Ninguna posibilidad D'ascot McFeed Hay que Tienes que buscar La vida por otro lado Héctor Grau ¿Qué opinas Del azúcar gelatinoso Que le ponen por encima A los croissants? Qué gran pregunta ¿Azúcar gelatinoso? Sí Bueno De colores De sabores Los croissants Que vienen con una capa Así por encima Bueno Que luego es verdad Que es azúcar Que se rompe Muy mal Muy mal Es un Yo creo que En los últimos años Cada vez es más importante La estética A la hora de Consumir un artículo Que sea para comer Para Y entonces Y se pasan Está comprobado Científicamente Que los colores fuertes Atraen a la gente A la hora de comprar O de Probar una cosa Y tú crees que ahora Ahora con las cupcakes Estas de también Yo creo que se han animado Y han dicho Bueno pues cupcakes Vamos a por el croissants También Igual Puede ser Puede ser Pero vamos Me parece un Porque siempre Lo que acompaña Tiene que ser eso Precisamente Un Un acompañante Que no Que no rompa Lo que es el valor De lo principal En este caso El croissants ¿Es croissants O curassants? Hombre yo creo que es croissants ¿No? Viene de Es croissants ¿Por qué se decía croissants? No sé Le damos un croissants Bueno pues porque Cura sana Cura sana No Bueno Hay mucha gente Perdona que os corrija A la grada Que dice croissants Todavía ¿no? A ver Pero claro Si se dice croissants El plural es croissants No sería croissants ¿No? No No Eso en la estación de tren De Barcelona Daniel Puchol Bogani Tocó tablero Y el tapón de Brankovic No debía haber valido Pero no crees que el mate Es en ocasiones Un recurso técnico Y que Montero Tendría que haberla metido Para abajo O es que no sabía Lo que tenía detrás Nunca me atrevía A preguntarle al directo Joder Mira Daniel Puchol Es corresponsal En Francia De la sexta Muy buen aficionado Al baloncesto Y por cierto Hijo de un insigne pianista Mira yo creo Ahora Bueno esa jugada La hemos visto muchas veces Yo creo que él No ve Que está tan cerca Brankovic Y por eso Y por la posición Yo no sé Si Podría haberla metido Para abajo Por la posición Ahora Como lo recuerdo Yo ahora Que no estaba O sea No era una entrada Estas que puede Sino coger balón Creo que saltó a dos Pero este asunto Que toca así Colateralmente Daniel De Lo de los mates Y tal Normalmente Los entrenadores Antimate Si no quiero mirar a nadie Pero Tenemos una aquí En este programa Han negado Esa posibilidad Pero Es verdad Que A ver No un jugador Que llega justo Pero un jugador Con cierta solvencia Para meterla para abajo Hombre Tiene Más alto porcentaje De acierto Con un mate Que con una bandeja Desde abajo Pero esto además Se les pedía A los Yo me acuerdo Antes Que los que Las metían para abajo Normalmente eran pivos O gente alta Y tal Siempre se les decía Pero coño Con lo hace Mete para abajo Y tal Ahora Eso de Meterla para abajo Se le puede decir A cualquiera Porque todos Son capaces De meterla Con lo cual Yo estoy de acuerdo Contigo Que es una forma De asegurar Pero bueno Por ejemplo Se sacan muchos más Dos más uno Con mate Que con una bandeja El rincón del CBC Te vimos por pisuerga El primer año Del Carranimbre Carranimbre CBC Valladolid Sigues Es un vino Vinos Ahora Castilla y León Está soportada Económicamente Por el boom del vino Sobre todo Después de la crisis No puedo hacer publicidad De vino Es una vida alcohólica No puedo hablar bien Del vino Ya Pero bueno El vino Bueno Mira Otro día podemos hablar Del boom Espectacular Del vino Entre las estrellas Del deporte De Estados Unidos De dos años para acá Es increíble Lo que pasa que un poco Al nivel de ellos Que son Ya sabes como son Ahora en redes sociales Presumen y compiten Entre ellos De quien Se ha comprado Una botella más cara Entonces se compran Botellas de 5.000 6.000 dólares Están Lebron Wade Que están muy metidos Carmelo Anthony Como si fuesen Como si fuesen Futbolistas Exacto Bueno Sigue la actualidad Del club Sí Lo sigo Estuve hace poco Con ocasión Del larguero De la cadena Ser Allí con Mike Hansen Que es el presidente Del club Fue el que impulsó Es un nuevo club No es el Valladolid Que desapareció El que era Valladolid club De baloncesto Forum Entonces él ha creado Un nuevo club Empezó en Les Platas Subieron a Leboro Paco García es el entrenador Están en Leboro Y bueno claro Lo sigo En la medida de lo posible Y os voy a Con objetivo de Sí hombre Su ilusión es la de subir Os voy a Intentar animar Porque como sabes El Canoe Este año juega a Leboro Cuando juegue El equipo de Valladolid El Carramimbre Aquí contra el Canoe A ver si vamos a verlos Yo si es aquí Marcos Si es aquí Que me lleven Marcos G10 ¿Crees que Donchitz Será Rookie of the Year? ¿Te atreves a vaticinar Sus estadísticas de este año? Qué pregunta esa Lo de Rookie Yo creo que puede serlo Incluso Bueno ya se está Dando por hecho Que va a ser titular O sea que podría ser Rookie del año Y vaticinar Sus estadísticas Qué difícil esto Yo creo que Me extrañaría mucho Que pasara de Claro Es que no sabemos Él mentalmente Cómo va a afrontar La temporada Porque acuérdate De Billy Billy en su primer año No esperábamos Que iba a ser Tan valiente Tan atrevido Y lanzar mucho A canasta Yo creo Que lo más prudente Para Donchitz Sería Hacerse el jefe Lo primero Distribuir Y tal En ese sentido Pues si hace 12-13 puntos Yo creo que puede dar 7 asistencias Por partido Pues estaría muy bien 13-7 Bien, ¿no? Lo firmamos Sí, sí, sí Alberto 91 Anthony ¿Quién crees que puede Ser este año Estamos esperando Había que haber traído La bola de cristal El MVP de la NBA Yo veo con muchas posibilidades Ante Tocumpo Siempre que lleguen Ah, bueno, no No necesariamente Pues El MVP A ver Si Si Lakers Hiciera una temporada Regular muy buena Pues LeBron Tendría opciones Eh Si no Eh Cuidado Joel Embiid Si juega un gran número De partidos Y Anthony Davis También Que le falta ese premio Y que seguro Que tiene mucha ambición Por conseguirlo Y ante Tocumpo La duda que tengo Es que ha llegado Un nuevo entrenador Badenholzer a Milwaukee Que es de la escuela Popovic Y que Entiende el juego Más con sentido colectivo Más que alimentar Una estrella Por ahí puede que Le sea más complicado Oye Ha sacado Sport Illustrated Ha sacado la lista De los 100 mejores jugadores En la actualidad Y era LeBron Curry Harden Ahora no recuerdo Pero creo que estaban Ante Tocumpo Estaban empatados Con Kevin Durant En la misma Puede ser En la misma posición Puede ser Nota de Lakers Que no le está bien Los Lakers tampoco ¿Qué jugador Ha decepcionado Más hasta ahora? Dice Sam GM Andrew Wiggins O Brandon Ingram Para mí Wiggins Wiggins En el último año y medio Me ha decepcionado un poco Le veo como Con poca ambición Siendo un jugador Que lo tiene todo Para ser una gran estrella Y yo creo que Está más justificado El efecto Ingram Que decepcionó En su primer año Año de rookie Pero ya el año pasado Jugó a un muy buen nivel Y yo creo Que puede ser Un jugador de impacto En esta temporada Al lado de LeBron En su tercera temporada De la liga Wiggins No 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 ¿Qué equipos De la NBA Pablo Solves? ¿Qué equipos NBA Crees que serán Los más bonitos O interesantes Para ver? Bueno Es que esto Ya sabes que depende Mucho del gusto De la gente A la gente le gusta Ver a San Antonio Mucho Y en cambio Si tú Haces una encuesta En Estados Unidos A los aficionados De la NBA De qué equipos Son los que les gustan Ver más No saldría San Antonio Entre los primeros Si ¿Tú crees que todavía A la gente le sigue gustando Ver a San Antonio? ¿En España? ¿En Europa? Sí, sí Vamos No hay discusión Les gusta A ver A mí Hay muchos equipos Que me gustan Pero Yo soy más de jugadores ¿No? Es verdad que hay A ver Boston cuando juega Buenos partidos Es un equipo Muy interesante Muy divertido De ver Y en el oeste Hombre Yo creo Por ejemplo Que Houston Estoy convencido Que D'Antoni Al final La cabra Tira al monte Y con el arsenal De jugadores Que tiene Van a anotar Pero vamos Cercano a récords Históricos Yo creo que va a haber Partidos que van a anotar Un montón de puntos Ferbelda Ferbelda Daimi ¿Crees que Itu Hubiese tenido hueco En la selección española De las últimas dos décadas? Espérate Ya contesto yo No Pues yo no lo tengo tan claro Yo sabes que siempre hablo en serio Yo también No Tú repasa Estamos hablando de 20 años O sea Desde El 98 Hasta hoy Todos los escoltas y aleros Convocados Cambio Cambio Es que había entendido mal la pregunta Hombre No me veo con opciones No me veo dentro Si es Si tiramos Bueno 20 años Estamos hablando del 97 98 Si 97 98 Si Y no me No quiero decir más Pero si Si me veo Bueno Venga La última Tenemos más A ver Una San Pablo Hay muchas De los Lakers Hay mucha Hay mucha gente De los Lakers Y claro Estoy preocupado Porque la gente Es verdad Que está como loca Con los Lakers Todo el mundo quiere saber Primero Uno Porque son de los Lakers Otros Porque les odian Otros Porque son muy de Lebrón Otros Porque odian a Lebrón Y luego La gran mayoría Porque tiene curiosidad De ver Ese equipo Cómo va A funcionar A jugar A reaccionar Pero Tengo miedo Porque ya Viendo la primera Semana El primer partido O sea El partido De debut Oficial De Lebrón En Portland Contra Lakers Es a las 4 y media De la madrugada Ahora español Uuuuh Claro Y creo que Que te vas a comer Alguno de igual No lo sé Es que como no Tengo nada que ver Con la programación Pero Y luego creo que El segundo también Es a las 4 Así O sea Es que Es muy dura Muy duro el horario Para verlo en directo Y ya Nos hemos mal acostumbrado Los grandes aficionados A la NBA Y Que a ti te gusta No es lo mismo Para mí No es lo mismo Pero bueno Yo me veo El resumen En El condense El condense Condense Que además Que no te pone No sabes el resultado Claro Porque en el Resumen A veces no está bien editado Te pasa ¿Verdad? Que se corta una jugada A la mitad Y dices Pero quién ha hecho Sí O igual O igual Es demasiada sucesión De jugada 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 Y todas son canastas Y tal Y una curiosidad ¿Has visto alguna vez Porque tú lo ves desayunando? Sí ¿Has visto alguna vez Un condense Game Tomando leche condensada? No tomo Tú sabes Ah No tomas leche condensada Años A que no tomo leche condensada ¿Por qué? Pues porque Cuajada Sí Tuve Tampoco Tiempo Que Yo tuve Tengo el colesterol alto Desde hace mucho Desde que era jugador Perdón Y entonces Ahí abandoné Abandoné Una serie de productos Demasiado colesterolosos Y Y aparte Me empalaga un poquito La leche condensada Me gusta más Por ejemplo El dulce de leche Ah También empalaga Pero bueno Sí pero Pero tiene un toque Me gusta más Sí me gusta más Que esto Y así que me puedo tomar Una tostadita Con dulce de leche En un momento dado Pero Porque ese dulce de leche Es marrón Así Es leche condensada Es leche condensada Hervida Vamos Que no tiene más Más secreto Vale Bueno pues Ya Ha sonado La alarma Claro Sí porque Ahora se la voy a poner Ahora que vamos a grabar Con Cobas Ya no 26-27 minutos Bien Lo justo Para no Para no cansar Hay muchas preguntas Gracias a la gente Pero seguir mandando Y a ver si diversificamos un poco Y vamos a esperar A ver a que jueguen ya los Lakers Para seguir preguntando Fasca No hombre no Pregunta lo que queráis Hombre si aquí estamos Esto es un reino de libertad O cuasi libertad Salvo con el Ya hemos dicho Tema de apuestas Alcohol Apuestas al alcohol Y tal Y todo eso No vamos a hacer publicidad Eso no deja para que Para que Me parece bien Tu propósito Para esta temporada Perfecto Pues nada Hasta otra